¿Quién fue realmente Nimrod? Hemos investigado esto a través de diversas fuentes y esto fue lo que encontramos. Nimrod es un monarca legendario de Mesopotamia. Es mencionado en el capítulo 10 del libro de Génesis. Se dice que fue el fundador del primer reino formado después del diluvio universal, por lo que Nimrod viene a ser el primer rey que existió. Génesis 10 del 1 al 9 lo describe como hijo de Cus, nieto de Cam, bisnieto de Noé, y como el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. El nombre de Nimrod significa, poderoso cazador delante de Jehová. El Génesis señala que edificó Babel, Nínive, entre otras seis ciudades. Pero la tradición atribuye a Nimrod la edificación de decenas de metrópolis por toda la tierra. Aunque la Biblia no lo menciona directamente, desde tiempos antiguos la tradición ha considerado a Nimrod como el constructor de la torre de Babel. Dado que la torre fue edificada en su territorio y durante su reinado, se asume que fue bajo su dirección que la construcción se inició. Todavía existen ruinas antiguas que llevan su nombre. Nimrod es mencionado en la Midrash judía. Según el Antiguo Testamento era un tirano impío. Considerando que Moisés es el autor humano del libro del Génesis, la referencia más antigua que existe de Nimrod data de los años 1480 a.C. Además de Génesis capítulo 10, Nimrod también se menciona en el primer libro de Crónicas capítulo 1 verso 10 y en el libro del profeta Miqueas capítulo 5 verso 6. El historiador Josefo escribió que Nimrod incitó a la gente a la afrenta y menosprecio hacia Dios. Y lo describe como un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos, que fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía, al no hallar otra manera de apartar la gente del temor de Dios. Promoviendo que depender de Dios era una muestra de debilidad. Algunas fuentes sostienen que Nimrod fue el primer rey en usar corona. Algunas versiones de la historia de los masones, sostienen que Nimrod fue uno de los fundadores de la fraternidad de los masones. Según la enciclopedia de la masonería, una leyenda en la antigua constitución, refiere a Nimrod como uno de los fundadores de la masonería. Una tradición armenia cuenta que Ayk, el fundador de Armenia, venció y mató a Nimrod en una batalla cerca del lago Ban. Se ha escrito muchas cosas sobre Nimrod. Muchos de esos escritos difieren entre sí. En lo que sí todo están de acuerdo es en que fue el primer monarca de la historia de la humanidad. A Nimrod también se le atribuye la construcción de las primeras ciudades que existieron en el mundo después del diluvio.